¿Por qué es gay? ¿Por qué es gay? ¿Le gusta que dependes en su agujero negro? ¿Le gusta que dependes en su agujero negro? ¿Qué? Está muy grande el mapa wey Está muy grande Está más grande que el otro No es doble, pero yo creo que Un tercio más y Un tercio más y Me dicen todas, está muy grande Yo voy a darles Da gracias, ya sabía Chama de que te medes el pito cada día ves te creciendo Nah wey, solo me los medí cuando Tenía como quince Ya sabes, cuando estabas Pauque en el vecino Pero como que es a esa edad no siempre no ¿Qué wey? Que siempre andas calenturiento No es cierto wey ¿Cuándo has visto que ande calenturiento? Tú siempre, tú siempre Chingas a tu madre si me roban mi... Hijo de tu putisima... A ver, dale ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Tú dijiste que aquí? No, un verga que estaba cayendo desde... Ah, ah Yo voy a caer acá Yo voy a caer acá Yo voy a caer acá Vamos, comón Vamos, comón Dame algo ya Dame algo ya Dame algo ya Ah, solo me tengo una escopeta No, solo me tengo una escopeta ¿Qué supone que haga con esto? ¿Qué supone que haga con esto? ¿Qué supone que haga con esto? Quidarte A ver también A ver también A ver también Timón, timón Ok, una fama Una fama Y quemar Y quemar Nada Ok, nada Ok, nada GG, GG Es que en cobre no lo veo Es que en cobre no lo veo Es que en cobre no lo veo Una llama, güey Una llama, güey Mas paro, güey Un poco bajo de aquí En la tirolesa agárrate y tirate En la tirolesa agárrate y tirate En la tirolesa agárrate y tirate No, que te... No, que te... Te hagas daño en por caída Te hagas daño en por caída ¿Tú crees que ya no haya... Hagado daño en por caída? Pues yo digo que no A ver, intenta navecinar este terreno Intenta navecinar este terreno ¿Te bajaste? ¿Te bajaste? ¿Te bajaste? Ah, no, no, sí Estoy metido en el bote de basura, güey Estoy metido en el bote de basura, güey Seguro caminando, güey Mira el bote de basura Hay vergas, güey Ese de aquí está muertísimo A mí me metieron un francazo A mí me metieron un francazo Saludos No mames wey A la verga Estás jugando de la verga wey Ah pero esa es la primera vez que me matan a la vi primero A la verga que me matan a la vi primero Como verga va a ser ya hace rato Ah si La segunda La segunda A la verga me tiró un francazo WTF Che quinta enfermísima Quinta enfermísima Yo estoy muy manco Yo estoy muy manco Quierda wey Quierda wey Muérete wey A la mierda Muérete wey Muérete wey Te moriste wey Si wey me remataron Si wey me remataron Cuanto tiempo le queda a tu Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Che Che Va a caer un drop de hecha aquí Va a caer un drop de hecha aquí también Va a caer un drop de hecha aquí también No No Viene por la derecha Viene por la derecha Escucha Este wey lo deje bien muerto Este wey lo deje bien muerto Este wey lo deje bien muerto No se estoy apurado ya No se estoy apurado ya No mames wey Ooooay Ooooay Llegar lo que fue Llegar lo que fue Llegar lo que fue Estas siempre enojado wey No mames wey No 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 se escucha No 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 se escucha Wey me quedan 10 segundos wey No mames neta No quedan 15 pero para presionarte No no quince pero para presionarte No mames Ocho Siete Ocho Siete Ocho Cuatro Tres Tres, dos, dos ¡Oh! Tomate los minis wey Tomate los minis wey ¡Ay! Justito perro ¿Los minis o el mini wey? Bueno el mini De algo sirve wey Sí, güey, de algo así, güey. Esperemos si no haya gente, güey. No creo, no creo. Oh, quién sabe. No mames, güey. Si ganamos esto... Verga, güey. Se va a ver bien bonito como me revives bien. Se va a ver bien bonito como me revives bien. Fue una verga, güey. Thank you. Hay gente, güey. Escuché disparos o tú disparaste? Eh, no apenas pa' una. No apenas pa' una. Escuché disparos. Allá donde maté a esos cabrones hay un poco de loot. Sí, sí. Thank you. Thank you. Ve al drop si quieres, güey. Eso, güey. Va, va, va. Llevo una pistolita azul, güey. Llevo una pistolita azul, güey. Me llevo esta fama. Me llevo esta fama. ¿Qué es esto? ¿Una pam? ¿Qué es esto? ¿Una pam? Va. Va. Me llevo mejor esto. Me llevo mejor esto. Me llevo mejor esto. Construirte tú una pared. Construirte tú una pared. Construirte tú una pared. Güey. Escuché disparos. ¿Tú estás disparando? No. No. Construiré una pared. Construiré una pared. Y no creo que haya sido tú. Y no creo que haya sido tú. No creo que haya sido tú. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Son 12? Creo que son 12. Creo que son 12. Creo que son 12. Uno vi que se metió, pero el otro no sé. Uno vi que se metió, pero el otro no sé. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Acá están, por acá están. Acá ve que está rompiendo. Acá está, acá está. Se va asaltando, pero ya. No, no, no. No, no. Ah, OK. ¿Ya? Ahí voy. Muerte uno. Muerte uno. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Uno ya está muerto? ¿Uno ya está muerto? Sí, güey. No sé si tenía amigo. Creo que no. Sí, sí, sí. Creo que no. Toma la mosqueda, toma la mosqueda Ya tengo uno Muy mini, muy mini A la madre que se escucha, a la madre que se escucha Seguimos en zona de GG, seguimos en zona de GG Pero que traiga una puta caña güey, este pendejo No sé güey, déjala No sé güey, déjala Oye esta chida esta zona, oye esta chida esta zona Me gusta, me gusta Esta y me voy a buscar mis primos Y te vas a qué? Y te vas a qué? Y voy a buscar mis primos Ah, ok, ok Ah, ok, ok Tenemos que ganarla eh Va, va, va No me separo, no me separo No me separo, no me separo No me separo Por que si no? Por que te separas chinga damas? Es que me deja solo, solo Aquí hay un botiquín güey, aquí hay un botiquín güey Pues si lo quieres, si lo quieres Si no pues ahí déjale que valga madre Si no pues ahí déjale que valga madre No me separo Ah, como te gusta tu pico de marshmallow Ah, como te gusta tu pico de marshmallow güey Son de la verga güey, neta güey No sé por qué lo puse a la de Torio Ponte uno que te guste güey Ponte uno que te guste güey Ponte uno que te guste güey Es que no me gusta ninguno Es que no me gusta ninguno No güey, el de las hachas donde? Ponte ese güey Ponte ese güey Ponte ese güey Ponte elówne Ponte ese güey Como que vamos a la zona no? Ya donde? Si Ya es que estaba recolectando Max Ya es que estaba recolectando Max Que era 21 Que era 21 ok tumbaron a uno porque lo estoy viendo aquí a la izquierda aquí el contador el contador de kill mande ya me voy roly 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 castor lo habrá desbloqueado roly 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 Vamos a ver si podemos hacer aniquitos Vamos a recolectar mil de una vez Con mil podemos hacer mucho Nuevo círculo de la tormenta Ah no, esta peleando ahí enfrente, no conmigo Entonces tu te tragas esto Wow, increíble Otro, otro, otro Madre, guacala que ha caído tan rápido No, 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 no Ok Quedan trece, ahí hay un drop, un team Y no me siento cómodo aquí Porque estos güeyes van a querer salir de aquí O no WTF, en serio? Yo ya tenía calculado a media esa caída Según yo Ay, brinco Están matando bien deliciosos Uf Ok, nos le dimos Vamos a acercarnos lentamente Porque viene la zona Al mismo tiempo hay gente, pero No podemos jugar tan táctico y tan zurdo Tan sucio, tan zurdo Somos zurdos, claro que sí Así funciona la vida Ok Vamos para acá Ok, trampearon a alguien Incredible Y no sé dónde se están matando No me gusta No me gusta Ok, creo que sí Y no sé No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Vamos a intentar quitarles la altura Ok, se las quitamos Recargamos todo Tocar es tocar Trampeamos Vamos a fingir como si disparamos a alguien Y los seguimos teniendo abajo What the fuck, que suena Ah, Dios mio En serio, la zona va a cerrar hasta allá Pesorvedor What the fuck A pox a los órganos Me tomo un team Perfecto Perfecto Aquí había un pez sorbeta No se que quino es esto Ok Ok, 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 ok Nos vamos al 100 Buenas 200 Ok, perfecto Rápido cargamos Una FAMAS No una FAMAS No una FAMAS No una P90 ¿Dónde viene? Tardó muchísimo en llegar Tardó muchísimo en llegar No una FAMAS Una FAMAS ¿Quién yok? ¿Quién no? No una FAMAS No una FAMAS Deja ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Me tuve una squad Felísima Ya sabes, Mosqueda, aquí se gana siempre Claro que sí